Todos quisiéramos hoy ser argentinos y estar tan felices como ellos con su tercer mundial en una de las mejores finales que se recuerdan. Leo Messi ya tiene su título. Sufrimos un montón, pero lo conseguimos. Y acá está, ahora disfrutar. No vemos la hora de ya estar en Argentina para vivir la locura que va a ser eso. Hola, soy Esmeralda Antona y te cuento en solo tres minutos la actualidad internacional. GMT, un podcast de la Agencia EFE. Tras un partido emocionante con remontada francesa, prórroga y penaltis, los aficionados albicelestes han salido a las calles de todo el mundo a celebrar la gloria conquistada por su selección. En Catar, donde se dieron cita miles de ellos, en París, en Barcelona y sobre todo en su país. Yo, dos sueños, entrar a la casa de Diego y ver a la Argentina campeón. Hay una energía acá que no se puede creer. Muy feliz. La tercera, acá papá. Vamos Diego, vamos todos, vamos carajo. Los tres goles de Mbappé, que tuvo que ser consolado por Macron, no fueron suficientes y Francia tendrá que esperar cuatro años más para luchar por su tercera estrella. Lo que esperan en Ucrania y mucho antes, de aquí a final de año, son más bombardeos masivos porque Moscú ha comprado una nueva partida de drones a Irán. El ministro de Defensa ruso visitó este domingo a las tropas en el frente, que no dejaron de lanzar misiles. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, viaja a Bielorrusia, donde la apertura de un segundo frente podría poner en muchas dificultades al ejército ucraniano. La semana que comienza podría ser decisiva para la marcha de la guerra. Decisiva también se presenta esta semana en Perú, con cambios en el gobierno después de días de protestas y disturbios que dejan más de 20 muertos, cientos de heridos y graves daños en la infraestructura del país. Una espiral de inestabilidad social derivada de la política, que ha motivado la declaración del estado de emergencia y el toque de queda en algunos departamentos. La presidenta Dina Boluarte dice que solo se levantará cuando... Podemos garantizar la integridad física de la población, podemos garantizar que no van a incendiar más instituciones públicas o privadas, podamos garantizar que no se han afectado los pequeños negocios. Las huelgas no se han acabado en el Reino Unido y el gobierno desplegará al ejército y funcionarios para cubrir vacantes, suplirán a los agentes de fronteras y los conductores de ambulancias y volverá a movilizarse de nuevo el sector de enfermería. En Alemania, de momento, no hay huelga, pero los hospitales están aplazando operaciones por falta de personal escaso ya de por sí y muy afectado en estas fechas por gripe y coronavirus. No es solo la sanidad. Según la Agencia Federal de Empleo, actualmente hay que cubrir en Alemania 7 millones de puestos de trabajo en distintos sectores. Estados Unidos se prepara para un aumento de migrantes a partir del miércoles, cuando dejará de aplicarse el título 42, una norma que ha permitido hasta ahora expulsar a la mayoría de personas que cruzan la frontera sur. Hay miles de ellos junto al río Bravo, en México, esperando. Este domingo era el Día Internacional del Migrante y se han reclamado sus derechos en manifestaciones como esta de París. La ley de Darmaná va a aumentar la criminalización de San Papier. Y Elon Max ha lanzado un sondeo desde su propia cuenta de Twitter, que prometió ser vinculante para preguntar a los usuarios si debe seguir dirigiendo la red y advierte, cuidado con lo que deseas, que puedes acabar consiguiéndolo. Sí, a veces los sueños se cumplen. Los argentinos hoy lo saben bien. Te espero mañana. Un podcast de la Agencia F.